Parte de la conferencia de prensa de Jennifer González del PNP, donde hablaron una vez más del candidato de la Alianza, Juan Dalmau. Vamos a escuchar. Durante toda la actividad se ha reiterado el asunto de la izquierda y la derecha. No, izquierda y los proamericanos. ¿Usted entiende que esta es una elección en donde se define por qué ese mensaje, por qué reiterarlo? ¿Cuál es la razón de ser de él? Excelente pregunta. Yo honestamente pienso que esto es una elección entre la izquierda y los que creemos en la relación con los Estados Unidos. No es ni de derecha. Es lo que queremos en tener una relación con los Estados Unidos. Hay algunos populares que no se meten en el tema del estatus, pero quieren seguir manteniendo su relación con los Estados Unidos, su ciudadanía americana y el pasaporte. Y yo creo que esta elección se trata de eso. Independientemente del sombrero político que la gente se ponga, esta elección se trata de los modelos de la izquierda o la relación con los Estados Unidos. Y te voy a decir por qué. Cada vez que uno ve las fotos y los discursos del pasado de candidatos que jangueaban con Nicolás Maduro, que jangueaban con Daniel Ortega, ¿verdad? Y con Cuba, con los líderes de Azcanel en Cuba y otros, hablando a nombre de Puerto Rico y las cosas que harían, firmando acuerdos. Yo creo que el pueblo tiene que dar miedo a eso. Porque son personas que, si tuvieran el poder, nos llevarían por el mismo camino. Miren ese acuerdo de colaboración que hizo el PIB con el gobierno de Nicaragua, con Ortega. Yo creo que es bien peligroso. ¿Y sabes por qué es peligroso? Es peligroso porque si defendiera eso públicamente, pues la gente sabe y puede decir, pues mira, él tiene derecho a su libertad de opinión, su libertad de expresión. Pero esconder las cosas en las que creen en esta elección, que es su tercera candidatura, vamos a dejar esto claro. Porque yo escucho aquí que el candidato del PIB critica el bipartidismo. Pero ¿qué está haciendo él? Él se está coaligando con Victoria Ciudadana y el PIB. Eso es un bipartidismo ahí. Lo que pasa es que el bipartidismo que a él le gusta es el de la izquierda. Es el de estas repúblicas, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico respalda la ciudadanía americana y los únicos partidos que en el pasado han defendido esa relación, ha sido el Partido Popular, no más, ahora nos toca a nosotros en el PNP hacerlo. Así que esta elección, donde el candidato del PIB, que corre por tercera vez, eliminó la palabra independencia de su rótulo, eliminó la palabra del Partido Independentista de su rótulo, es como si con eso la gente se fuera a creer que él no es independentista. Y escucho más, escucho gente que me dice, ah, bueno, pero es que si votan con él, Puerto Rico no se va a convertir en una independencia de la noche a la mañana. Ajá, solamente tienen que leer los documentos de ese partido en los últimos 40 años diciendo que una vez lleguen al poder buscarán la independencia y por eso se asocian con esta gente. Igualmente, Hugo Chávez cuando aspiró al poder en Venezuela hablaba de patria nueva y este nos está diciendo patria nueva. Yo creo que hay que ver cuáles son los modelos que se repiten y ha sido el mismo ejercicio en distintos países latinoamericanos y pretenden hacerlo en Puerto Rico. Por eso yo creo que esta elección, ese es un tema que tiene que discutirse y yo considero que eso es oportunismo, que defienda que son sus amigos. Yo no tengo problema que diga que son sus amigos y el pueblo sabe a qué atenerse, pero el tratar de esconderlo y decir que no, pero que sí, que sí, pero que no. Si hay alguien que cambia, cambia es él. Yo no tengo que cambiar, yo siempre he sido estadista, siempre he hablado de la igualdad y siempre he dicho que voy a fomentar la relación con los Estados Unidos. Y el pueblo aquí le atará eso. Y en esta elección también hay un plebiscito donde tenemos la estadidad, la independencia y la independencia en asociación. Tiene dos modalidades de independencia y una de la estadidad. Yo exhorto al pueblo de Puerto Rico que vote por la estadidad, que es el mensaje contundente que le va a llegar al Congreso. Buenas tardes a todos, comisionada. Aunque en varias ocasiones en su mensaje, en su discurso allá adentro, usted hizo mención y referencia a Juan Dalmau, no hizo ninguna a Jesús Manuel Ortiz, más allá de hacerle un llamado a los populares, que estén a favor de una relación con los Estados Unidos. ¿Deberíamos interpretar a raíz de eso que a quien usted considera competencia es a Juan Dalmau y no a Jesús Manuel? Yo considero competencia a todos los candidatos a la gobernación. Todos. Incluso aquel que corre por Victoria Ciudadana, que lo han invisibilizado, que está en la papeleta. Hay un candidato gobernador por Victoria Ciudadana que está en la papeleta y nadie habla de él, ¿verdad? Porque él dice que va a votar por Dalmau. Eso es corrupción, amigos. Eso es corrupción, ¿verdad? Cuando tú te vas por encima de lo que dicta la ley para unirte a otro partido porque nunca van a tener los votos y necesitan unirse para ello. Por eso ustedes vieron a la doctora Sallira de Ordán, que aspiró por el movimiento de Victoria Ciudadana, comisionada residente, sacando una gran cantidad de votos. Y la vieron aquí. Aquí. Porque sabe lo que está en juego. Ella estuvo ahí adentro. Ella dio lo que pasaba ahí en el movimiento de Victoria Ciudadana. Y tuvo la valentía de salir. Que no es fácil. Para un candidato a un puesto... Para un candidato a un puesto político como ese, corrió contra mí o yo corrí contra ella. Pero ¿saben qué? Tan pronto pasó la elección, yo la llamé. Y le pedí que habláramos. Porque entendía que ella, al igual que yo, queremos lo mejor para Puerto Rico bajo la igualdad y bajo la estadidad. Y yo le agradezco a ella que ella haya hecho su reingreso al PNP, pero yo creo que ese es el mejor ejemplo de lo que pasa dentro del movimiento Victoria Ciudadana. Ella está aquí. Venga. Y yo tengo que darle las gracias a esta mujer que tuvo la deferencia y la delicadeza que no tuvo ni siquiera ninguno de los miembros de Victoria Ciudadana cuando ella me ganó a mí. Así que ninguno de ellos me llamó, ella me llamó a mí. De verdad que tiene todo mi apoyo, tiene toda mi confianza, tiene toda mi fe, porque yo sé que es la candidata que puede echar a Puerto Rico adelante y que va, que lidera la única colectividad que defiende nuestra ciudadanía americana. La única. Gracias, Ayira. Continuamos con Telemundo, Naomi, con preguntas sobre... No, pero ella me hizo una pregunta sobre el candidato del Partido Popular. Yo no tengo ningún problema con el que no sea, que no tiene la fuerza para detener el independentismo en Puerto Rico, no tiene la fuerza para detener la izquierda y no tiene un récord de acciones en la legislatura. ¿Alguien me puede decir el legado legislativo del candidato del Partido Popular? Yo no lo conozco, ¿verdad? ¿Y lleva cuántos? Ocho años en la legislatura. Yo gobierno. Presidió la comisión de gobierno, que yo también presidí. Es más, yo le he hecho mi récord legislativo en la legislatura al presidente del Partido Popular. No, pero yo creo que se trata mucho más de eso. Yo creo que el nuevo liderato del Partido Popular, incluyéndolo a él, han abandonado el mensaje de Muñoz Marín de ciudadanía americana. El Partido Popular de Muñoz hablaba de nuestra relación con los Estados Unidos. Y el nuevo liderato del Partido Popular se ha ido a la República Asociada, a lo que llaman las plumas liberales, al sector de la independencia. Y eso, a mi juicio, ha vaciado al Partido Popular al punto de no representar con fuerza un partido para defender la relación con los Estados Unidos. Yo entiendo que votar por él es un voto perdido, porque no va a adelantar a nada. Yo no creo que pueda presentar hechos de las cosas que se propone hacer. Lo respeto y el pueblo de Puerto Rico tiene la oportunidad de votar. Yo sí le pido a las huestas del Partido Popular que si quieren que algo se haga, que me den la oportunidad, que yo los voy a respetar como populares, pero voy a cumplirles lo que queremos, que es la relación con los Estados Unidos y toda la plataforma que estamos hablando aquí. Así que yo no tengo... El PNP está sólido. El PNP está unido. Y este partido va a votar en esta próxima elección. Yo no sé cómo van a manejarse los otros partidos, pero yo exhorto a todos esos populares que atesoran esa relación permanente, a su Medicare, su Medicaid, su pensión de veterano, a que lo piensen dos veces en esta elección. ¿Le preocupa a un posible endoso de residente a la alianza? No, es lo más mínimo. Los artistas, como cualquier elector, si vive aquí y si vota aquí, tienen el derecho a respaldar a quien quieran y votar por el que quieran. Yo no creo en coartarle el derecho a la libertad de expresión. De hecho, por eso somos ciudadanos americanos. Por eso nosotros valoramos nuestra libertad de expresión. Así que, no, él y cualquiera otro, cualquier artista, deportista, cualquier ciudadano, por mí va a votar mi mamá. Y para mí vale más el endoso de mi mamá que el de cualquier artista. Así que yo creo que todos los que estamos aquí queremos hacerlo bien. Y hacerlo bien por Puerto Rico. Así que cualquier artista puede endosar, puede contribuir, hacer lo que quiera. Yo no tengo problema. Yo respeto eso. Hay algunos que no respetan la voluntad del pueblo, pero yo sí respeto la voluntad del pueblo y que cada cual, esos son los derechos que yo voy a defender como gobernadora de Puerto Rico si el pueblo me da la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.